Nosotros durante la paralización pues no paramos, estuvimos trabajando con el personal, estuvimos del asentamiento del polideportivo, de algunas unidades educativas como fue la 11 de noviembre, prácticamente nosotros seguíamos trabajando internamente en instalaciones que presten las garantías necesarias tanto para nuestro personal y para la maquinaria que en este caso utilizamos. Sin embargo, es importante mencionar a la ciudadanía de que una vez culminado el día jueves las paralizaciones, nosotros formamos un equipo a nivel del municipio del Cantón La Tacunga de cinco personas, lideradas alrededor con 100 personas que estuvimos en este caso en la limpieza de vías, de escombros. Nosotros, nuestro equipo encaminado de la Dirección de Ambiente, participamos con 28 personas, tanto de parques y jardines, personal técnico y administrativo de esta dirección. Hemos realizado ya una limpieza total de lo que fue el tema de cierre de vías en el Cantón La Tacunga el día lunes de esta semana que estamos en curso. Es también importante mencionarles que nosotros desde el día de ayer pues ya estamos interviniendo todo lo que son áreas verdes de la plazoleta del Salto, estamos ya en la avenida 5 de junio, también estamos en las áreas verdes cercanas al terminal terrestre, tenemos planificado también ya la intervención, en días anteriores había mencionado el tema de la avenida Rumiñahui, de la avenida Roosevelt y de la unidad nacional, sin embargo, estas actividades se vuelven a retomar. Bueno, si bien es cierto, La Tacunga es el centro de la provincia, nosotros nos hemos enfocado más en el sector urbano, mantener el adesentamiento de los mismos, si bien es cierto, hemos empezado ya por el Parque Vicente León, el Parque San Francisco, hemos intervenido la ciudadana El Molino, la Maldonado Toledo, algunas avenidas, lo que es la avenida Benjamín Terán, se está trabajando de una manera planificada, sin embargo, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, también que sigan a través de nuestras redes sociales, están atendiendo algunos requerimientos, ya que la ciudadanía también planifica algunas mingas, y es ahí donde nosotros estamos apoyándoles. En días anteriores, en redes sociales, la ciudadela El Molino nos solicitaba, en este caso, la poda de césped. Hemos cumplido esta semana ya, previo a una planificación, con la unidad de planificación ambiental y patrimonio natural. Bueno, nosotros hemos empezado todo lo que es la Palazoleta del Salto, venida 5 de junio, nosotros vamos a intervenir lo que es la Avenida Unidad Nacional, la Rumiñahui y la Roosevelt. Dentro de lo que es en parroquias urbanas, nosotros hemos también ya empezado el día de hoy en lo que es Mulaló, estamos interviniendo lo que son los estadios atractivos que son utilizados por la ciudadanía los fines de semana, a fin de realizar los deportes. Sin embargo, la próxima semana también estaremos trabajando en la parroquia de José Huango, para el adesentamiento del parque central de la parroquia. Nosotros, pues bueno, el tema del adesentamiento del parque, tenemos dos personas que se encargan diariamente, en este caso, de la limpieza de desechos que se generan por A o por B, se botan a las áreas verdes, y nosotros tenemos dos personas encargadas en este sector. Sin embargo, la adquisición de juegos infantiles está siguiendo su proceso de contratación dentro de los tiempos establecidos. En los próximos días estaremos ya evidenciando la instalación de los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...